2 de febrero, la iglesia venezolana recuerda la presentación del señor o también conocido como día de la candelaria. La liturgia de hoy nos da a conocer que Jesús va al encuentro con su pueblo. El niño Jesús es llevado al templo para dar cumplimiento a las promesas y allí se encuentran María y José junto a Simeón, Ana y los ancianos. Esta celebración nos enseña que también nosotros somos invitados a recibir a Jesús, encontrarlo cada día en nuestras vidas, cara a cara. Cuando recibimos al Señor de la vida como centro de todo, el corazón palpitante de todas las cosas, entonces Él vive y revive en nosotros. La vida toma sentido. Se alcanza la armonía. Con Jesús conquistamos el valor de seguir adelante y la fuerza para estar firmes ante las pruebas. Esta fiesta es conocida también como la fiesta de la candelaria o fiesta de las luces. La Virgen María ha dado a luz a la luz del mundo, el mismo Jesucristo. Pero como lo subraya el concilio Vaticano II, es una celebración netamente cristológica. Es una fiesta de la alegría por la esperanza que ha florecido para la humanidad. Roguemos para que el Señor encienda nuestros corazones con un fuego santo para seguir a Jesús nuestra luz. El Papa Francisco, en la vigésima segunda jornada a la vida consagrada, nos dijo, Son el amanecer peregne de la iglesia. Les deseo que revivan hoy mismo el encuentro con Jesús, para que fortalezca vuestros pasos.